¿Qué tal? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Como lo comentamos ya el día de ayer, iniciamos una serie de diálogos para la historia. Consideramos que la humanidad está viviendo un momento paradigmático, un movimiento de cambios, de cambios esenciales en todos los sentidos. El coronavirus vino a transformar la globalidad en la generalidad. Eso es una verdad. Y en ese contexto, en nuestro estado, en Oaxaca, nuestro mágico Oaxaca, el estado, las instituciones, los líderes sociales están jugando un papel determinante para enfrentar la pandemia que hoy existe. En ese contexto, este día tengo el honor, el gusto de conversar para la historia, porque todo lo que hoy suceda va a quedar para la posteridad. Las acciones, las buenas, las malas, las regulares, las decisiones, todo, todo va a trascender. Y más las instituciones, porque finalmente también hay instituciones que trascienden los tiempos y trascienden los momentos históricos, buenos o malos. En ese contexto, le doy la bienvenida al doctor Eduardo Bautista, rector de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Doctor, qué gusto, señor rector. Les agradezco la invitación, maestro Raúl. Es un verdadero gusto poder estar en este diálogo con usted y además con un tema que seguramente dejará huella en nuestra historia, que va marcando un antes y un después, que seguramente después del COVID-19 o coronavirus, la sociedad, el conjunto de sus instituciones serán totalmente distintas. Sin duda, que nuestra universidad nace como Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca hacia 1800, en la década de los 20 de 1800, hay un contexto generalizado que usted nos comentaba hace un momento, que vale la pena contextualizarlo, de ese tránsito del ámbito eclesiástico, al ámbito liberal, a las ideas liberales. Después, en enero del 55, se transforma en Universidad Benito Juárez de Oaxaca y el 24 de agosto de 1971, hay un decreto de la legislatura que le concede la autonomía a la universidad. a tiempos de la universidad, es una institución, yo diría, la más importante de nuestro estado. Le toca a usted dirigirla en este momento, en este momento histórico. ¿Qué representa eso para usted, señor rector? Pues, importante coincidir en la perspectiva que ha dado sobre la institución, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, como una de las más emblemáticas de nuestro estado, con esa larga historia. Y además es una historia que, sin precisar fechas, porque en ocasiones los mismos historiadores entran en debates acerca de en qué momento se gesta. Pero hay una época sumamente importante, la presencia del liberalismo a escala global, que va construyendo y nutriendo el desarrollo de nuevas instituciones. Y entre ellas, el antecedente de nuestra casa de estudios, el Instituto de Ciencias y Artes del Estado de Oaxaca. Que después, en ese accidentado transitar, se constituyó en Universidad Benito Juárez de Oaxaca, en 1855, y adquiere su autonomía en 1971. Son tres momentos importantes en la vida de nuestra casa de estudios, pero importante observarlos, no únicamente como la gestación de acciones por actores locales, sino alentados también por corrientes de la época y corrientes de escala global. Y, pues, importante considerar así a nuestra institución. Y verla en un momento como el actual, que ha generado un parteaguas en la historia, y además, de manera un tanto inédita, no estábamos preparados como sociedad, como conjunto de instituciones, ante esta situación de pandemia. Podría pensar que si el año pasado, algún analista hubiera colocado en la agenda política el tema de la pandemia, se le hubiera tirado de loco, ¿no?, o de una situación totalmente absurda. Pero, pues, llegó. Este es el momento, y a quienes tenemos la oportunidad de tomar decisiones, quienes estamos participando al frente del conjunto de instituciones, tenemos que considerar las situaciones de carácter global, las políticas nacionales, pero también las necesidades y urgencias que va marcando nuestra propia agenda institucional, como es el caso de nuestra Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. En ese contexto, señor rector, usted tiene toda la razón, porque finalmente este hecho inédito, porque finalmente, a lo mejor, dentro de otros contextos, como lo comentaba yo al principio, aquí queremos analizarlo desde el punto de vista de nuestra institución, pero, por ejemplo, desde el punto de vista religioso, no falta quien dice que estaba en las profecías, desde, hay otros que le abonan al hecho del sospechosismo y comentan que esto es algo que tiene que ver con una guerra química, comercial, bursátil, etcétera, ¿no? Es decir, hay muchas visiones sobre el tema. Pero desde el punto de vista de lo que representa la universidad para nuestro estado y para el país, porque Oaxaca y la universidad, el instituto, la Universidad Autónoma, han generado una corriente de pensamiento y de presencia en la vida social, política de nuestro país. En ese contexto, de este momento en adelante, van a cambiar muchos paradigmas, señor rector, y particularmente en el tema de la educación superior. Totalmente, porque de valorar en extremo la educación presencial y de observar esa línea ascendente de la educación a distancia, que en algún momento se consideraba como una cuestión un tanto utópica y difícil de materializarse, el día de hoy nos encontramos ante una urgencia y una necesidad que atender, de que la educación a distancia se tiene que convertir en una realidad, en una práctica. Se puede decir que, pues, no estábamos preparados para ello, que se está improvisando demasiado, que, pues, en términos no solamente tecnológicos, en donde se ha comentado que, pues, hay una inaccesibilidad de algunos sectores, particularmente aquellos que están en situación de desventaja, para disponer de tecnologías de información, de comunicación y de educación. También se puede decir que, en términos pedagógicos, no teníamos las consideraciones, los acervos, toda la documentación física y cultural para, pues, poder dar este salto. Pero estamos ante un hecho en donde se deben de tomar decisiones y acciones. No podemos quedar paralizados. Y este es uno de los retos que estamos viviendo al interior de nuestra casa de estudios. El sentido de urgencia nos debe llevar a proponer soluciones, a trazar líneas de acción que se está ya realizando, desde que se da a conocer este decreto, por parte del gobierno federal, de tomar acciones para el confinamiento. Nuestra institución hizo lo propio. Primeramente, acatar esas disposiciones de carácter general que están orientadas a la protección de la salud y de la vida. Esto nos llevó a un plano de decisiones también de carácter urgente, en coordinación con el conjunto de directores de los institutos, de las escuelas y de las facultades de nuestra universidad, a replantear agendas, a emprender acciones a distancia, a no perder la coordinación, a no perder la brújula ni la ruta de lo que tenemos que hacer. Quisiera ser más optimista todavía de que en la universidad lo estamos haciendo a cabalidad, pero le puedo comentar con franqueza que es un proceso también sumamente difícil. Complejo. Hay sectores de nuestra universidad que no estaban preparados para ello. Profesores, estudiantes, algún sector todavía de las autoridades universitarias. Porque el proceso de trabajo virtual no es nada sencillo. Y es importante ir trabajando la ruta sobre la marcha. Como si estuviéramos en un avión y en pleno vuelo tenemos que tomar decisiones. Cambiar de ruta. Claro, cambiar de ruta, identificar también cómo va a ser el proceso de aterrizaje. Pero no podemos darnos el lujo de detener nuestra nave para poder hacer todos los ajustes y ponernos de acuerdo. Se tiene que hacer sobre la marcha. Eso es lo fundamental. Y déjeme en ese contexto que usted está planteando decirle algo. Nosotros, porque estamos en el medio de los medios, valga la redundancia, pues estamos cerca de lo que está aconteciendo. Y yo he visto, hemos visto, que nuestra universidad, como bien usted lo apunta, no se ha detenido. Ha seguido tomando decisiones. Yo permanentemente veo las acciones que emprende la institución con usted a la cabeza. Toma de decisiones en el ámbito académico. Toma de decisiones en el ámbito estructural. Toma de decisiones incluso en la protección misma de la institución en sus bienes materiales, en sus bienes intangibles. Toma de decisiones en cuanto a proyectos específicos, en cuanto a investigación. Yo creo que es muy importante ello, doctor, señor rector. Y me gustaría, pudiera abundar un poco más en ello. De todo lo que está haciendo nuestra universidad, que creo que debe ser un motivo de orgullo para los oaxaqueños. Efectivamente, maestro Raúl. Bueno, tendríamos que considerar una cuestión que es esencial a nuestra institución. Esta cuestión esencial tiene que ver con la necesidad de innovación en la generación de conocimiento. Si existe una institución dinámica, esta es la universidad, que no puede detenerse. Menos aún cuando tenemos condiciones de urgencia, como las que nos encontramos en este momento ante el COVID-19. Nuestra institución nunca ha estado paralizada y consta a usted que la conoce de décadas. Nuestra institución tiene que adaptarse a las condiciones cambiantes de carácter social, económico, político. La universidad, porque también esa es su esencia, quiero insistir, debe caracterizarse por ello, por proponer alternativas a los distintos problemas sociales. Me parece muy loable el trabajo de coordinación extraordinaria y todos los retos que tienen nuestras instituciones de salud que están marcando la ruta ante esta situación de contingencia. En ese marco, las instituciones educativas tenemos mucho que aportar y particularmente nuestra universidad, porque las soluciones ante esta situación de pandemia requieren un trabajo interinstitucional e interdisciplinario. Exacto. Que esto no es asunto solamente de médicos, que se requiere el esfuerzo de pedagogos, se requiere el esfuerzo de profesionales en las distintas disciplinas y desde luego el trabajo sumamente relevante de quienes se dedican a la comunicación. Este es el momento en donde las distintas disciplinas e instituciones podemos aportar, y así lo entendemos en la universidad, que debe ser referente de soluciones, que seguramente se están proponiendo algunas alternativas en términos de medidas de protección a la salud, el confinamiento que es dictado por parte de las autoridades sanitarias. Sí, pero el trabajo debe de continuar. Las distintas actividades no pueden quedar replegadas, ni paralizadas, ni fragmentadas. Este es el reto del momento. Y este es el reto para nuestra universidad, nuestra máxima casa de estudios, que para que se precie de seguir en esa posición, debe estar proponiendo de manera constante. Que desde luego se va a estar discutiendo, siempre hay corrientes, críticas, pero eso es hasta saludable, estimado maestro. Ah, no, claro. ¿Por qué? Porque a partir de la crítica se crece. A partir también de lo que se observe, que se ha dejado de hacer o hace falta, nos nutrimos para hacer algo mejor. Estamos construyendo soluciones. Y las soluciones nunca están acabadas. Y así, también estamos convocando a todos nuestros expertos de la universidad. He de comentarle que ante esta situación de contingencia, por un acuerdo de nuestro máximo órgano de autoridad, el Honorable Consejo Universitario, se nombró a una Comisión Técnica de Medidas de Salud, que esto tampoco tiene antecedente en la historia de nuestra universidad. No estábamos preparados para la pandemia. La ley orgánica no tiene algún margen o algún resquicio que pueda visorar cómo se puede actuar ante una situación de este tipo. Y bueno, y tenemos ya una Comisión Técnica de Salud. ¿Cuál es el criterio que consideramos para poder considerar su procedencia? De luego, acatar las disposiciones de carácter federal a un nivel mucho más alto, en términos, digamos, no solamente de organización jerárquica, sino de disposiciones globales, acatar lo que emana de la Organización Mundial de la Salud, las autoridades también que integran la Comisión de Salubridad a nivel nacional, las autoridades de salud estatal y, en esa misma línea, las particularidades que tiene nuestra institución, nuestra casa de estudios, pero también con sus múltiples vínculos sociales. ¿Qué es fundamental? Claro. La permeabilidad que tiene hacia la sociedad de la universidad. Claro. Y por ello mismo consideramos la pertinencia de una Comisión Técnica de Salud integrada por nuestros propios expertos en ciencias químicas, en biología, en medicina, en enfermería, en sistemas de innovación. Porque si bien podemos decir, estamos considerando y acatamos lo que digan los expertos de otros países o a nivel nacional, sí, pero también lo que está haciendo nuestra propia casa de estudios, los expertos de Oaxaca, los expertos de esta institución, y no solamente en una perspectiva de la hacia adentro, sino la universidad con esos múltiples vínculos sociales que la caracterizan. La universidad no solamente es la guapo confinada, cinco señores, como su sede principal, sino es esa gran cantidad de estudiantes que provienen de todas las regiones, del Estado, de sus municipios, de sus localidades. Y hasta allá estamos vinculados. Y esto le da sentido también un sentido de liderazgo colectivo y académico y un sentido también de liderazgo ante esta situación de contingencia. excelente. Eso que está usted comentando es muy importante y muy relevante. Qué bueno que cae la oportunidad de que la sociedad conozca todas estas acciones que emprende nuestra universidad. Y yo quisiera tocar un tema, señor rector, que podríamos decir que también es inédito dentro del contexto de lo que estamos viviendo. como usted bien lo plantea, nadie está preparado para las situaciones. La vida institucional de la universidad, como también usted lo acaba de apuntar, tiene una gran diversidad de opiniones, de visiones, el debate es permanente, las libertades, y eso lo hemos comentado no hoy, sino siempre, y más en esta etapa, las libertades en nuestra universidad, ideológicas, de tener una concepción ideológica, una concepción política, una condición económica, una visión social, incluso de preferencia religiosa, de preferencia sexual, eso es válido en nuestra universidad, esa es nuestra universidad. Y en ese contexto, cuando nuestra universidad ha tenido que enfrentar retos internos en términos de los procesos naturales, de relevos institucionales, han sido complejos, han sido, pero siempre la universidad ha salido adelante, creo que esa es la gran, la gran virtud histórica de nuestra universidad. Bueno, yo creo que usted lo comparte, así es. Y en ese contexto, este año, estaba considerado, porque, por obviedad institucional, el relevo de la máxima autoridad, del rector de la universidad, yo hace unos dos meses, cuando todo eso empezó, me preguntaba, bueno, este es uno de los retos máximos de la institución, porque, en medio de una situación como esta, haber entrado a un proceso de relevo institucional, aún con todas las condiciones democráticas, incluso, de previsión tecnológica, que en algunas partes se han implementado ya, etcétera, era, era algo que pudiera ser muy complejo. Y luego conocimos, hace unas semanas, la comisión electoral del consejo universitario, así lo asumo, que tomó una decisión por consenso, que fue precisamente el acuerdo de posponer para septiembre, o para otra fecha, el ámbito del relevo del rector, de usted, de su persona, como líder de la institución. A mí, en lo personal, me parece que ese es un acuerdo que también marca un hito histórico, porque es, refleja lo que usted está planteando, la altura de miras de ser universitario, porque, al final de cuentas, la lucha por el poder siempre tiene sus implicaciones y siempre tiene sus complejidades y a veces se debate de diferentes maneras, pero aquí se pospuso el debate, se pospuso el hecho y la universidad tiene rumbo, tiene dirección, tiene liderazgo y está activa en este momento. Creo que eso fue un hecho relevante, señor rector. Yo lo pondero. Su opinión. y gracias, parece importante e inédito como todo lo que está ocurriendo en este momento. Algo que valoro es la decisión que tomó la comisión electoral, que fue, por cierto, una de las últimas acciones de carácter presencial que emprendimos en nuestra casa de estudios, el nombramiento de la comisión electoral el pasado 19 de marzo y a partir de ese momento se interrumpieron las actividades presenciales y particularmente las actividades identificadas por el gobierno de la república a través de su comisión de salubridad como no esenciales. Me parece importante la decisión que tomó la comisión electoral de diferir el momento de la elección porque en la argumentación que nos transmitió ponderó también la protección de un bien mayor. Claro. La salud y la vida. Que si bien las disputas por el poder pueden ser legítimas, válidas, es parte digamos de los reacomodos democráticos y bueno y responden a aspiraciones también muy genuinas por parte de los distintos actores universitarios. Nuestra casa de estudios se caracteriza desde hace muchísimo tiempo por su pluralidad y qué bueno que así sea. Pero en esta ocasión la comisión electoral tomó esa decisión ponderar el bien mayor la vida y a partir de ese rango de prioridades poder ubicar en un siguiente nivel desde luego sin desdén del mismo la propia renovación del gobierno universitario que bueno se está considerando desde luego en el momento en que tengamos las condiciones materiales objetivas que puedan dar legalidad y legitimidad al próximo rector de nuestra universidad porque eso es lo que se merece en nuestra casa de estudios una autoridad con legalidad con fortaleza y con la suficiente legitimidad para continuar con la conducción de nuestra universidad y hay que crear condiciones para que eso ocurra nada más pero nada menos nada menos de verdad si es un es un hecho muy relevante señor rector ya en el contexto como usted viendo decía la universidad está vinculada a todos los sectores sociales la universidad está en todas partes es un ente natural pero su visión su visión ya global de todo el tema de lo que está ocurriendo su visión para la historia señor rector es decir que viene después que viene después desde la óptica no sólo del rector de nuestra universidad sino de un hombre que se ha dedicado al estudio a la investigación que tiene un gran conocimiento de la sociedad del activismo social del pensamiento y del debate yo aprecio esta pregunta porque me permite compartir algunas reflexiones de mayor alcance si quisiera partir digamos desde lo que se está haciendo en nuestra universidad como es la actualización de su modelo educativo el cual también fue avalado en noviembre del 2019 es un modelo educativo innovador que se pone al corriente de los debates de la actual política de educación superior en donde hay una exigencia profunda por la pertinencia en la formación de los estudiantes en las distintas disciplinas pertinencia quiere decir la formación en el sentido de resolver necesidades muy puntuales dentro de las distintas etapas que ha tenido nuestra universidad y los modelos educativos en donde tenemos también el predominio de modelos convencionales la formación estaba circunscrita hacia las disciplinas tanto fragmentarias aisladas desvinculadas incluso de su contexto ahora no la exigencia que va marcando también el gobierno de la república me parece sumamente importante porque está insistiendo a través del anteproyecto de ley de educación superior que las universidades deben de estar participando en la generación de soluciones a los distintos problemas sociales económicos políticos de carácter territorial términos de biología medicina en el conjunto de las ciencias soluciones hacia allá están orientadas también las líneas de investigación y esto es algo que está considerado por nuestro modelo educativo que queremos los modelos educativos también he de compartirle que pues no son considerados de una vez y para siempre se tienen que estar actualizando deben de estar al ritmo de las corrientes que cuánto tiempo nos dure pues no sé un año dos años tres años si no lo sé pero es importante que la vigencia de este modelo sea en función de la incorporación de nuestros profesionistas con esta nueva visión y se están haciendo cosas sumamente importantes al calor de este modelo educativo por ejemplo la incorporación de materias que no estaban consideradas antes en algunas en algunos programas importantes de nuestra universidad me refiero por ejemplo a la licenciatura en derecho que ha incorporado la asignatura de derecho ambiental eso que implica que estamos en concordancia con este nuevo modelo educativo licenciaturas como matemáticas que ha incorporado la perspectiva de género podríamos decir que tiene que ver esto ¿por qué? porque tenemos claro que no solamente estamos formando profesionistas en las distintas disciplinas estamos formando ciudadanía estamos formando seres humanos con una visión humanista esto es algo que me parece sumamente generoso de nuestra universidad el estar atenta a las necesidades a los cambios a las transformaciones que son un tanto complicadas generan condiciones también de presión de carácter social y político a lo que está haciendo la universidad pero también obligan a quienes están en la conducción de la misma actualizar las rutas de navegación que no podemos quedar paralizados y este momento que estamos viviendo a partir de la contingencia sanitaria nos lleva incluso a sacudir inercias sectores que tienden digamos hacia una posición conservadora seguramente ya tienen claro que lo que funcionó hace 20 10 2 años ya no funciona en este momento cuando iniciamos la administración en el 2016 marcamos una aspiración que toda la web hub pudiera convertirse en una aplicación en una app que pudiera ser de acceso a cualquier estudiante que generara su ficha de inscripción el pago de algún servicio la consulta de calificaciones todo a través de una aplicación este proceso puede parecer muy sencillo pero es sumamente complejo porque implica la síntesis de la organización de muchas actividades pero sobre todo algo que es sumamente importante que todos los actores de nuestra universidad tengamos claro y marchemos con la misma idea de que así tiene que ser que las actividades presenciales seguramente pueden reformularse reorganizarse para pues poder trabajar con mayor eficiencia y mejores resultados una contingencia como la que vivimos en este momento demanda eso no podemos pensar que bueno que ante una necesidad urgente que tengan alguno que tenga alguno de nuestros integrantes de nuestra comunidad dependan de el criterio de algún personal administrativo que en este momento está replegado digamos en casa claro sino que se genera en un conjunto de dispositivos para que nuestra universidad pueda funcionar de manera distinta que lo hemos logrado puedo decirle que no no lo hemos logrado que tenemos que seguir insistiendo que tenemos que seguir trabajando arando para que pues pueda materializarse digamos este proyecto y este proyecto que se traduciría en un bien de carácter colectivo y que seguiría mostrando la fortaleza de nuestra universidad y ese liderazgo que requiere el estado de Oaxaca excelente señor que más que más le puedo decir creo que que hemos repasado los temas fundamentales del momento y la verdad yo me siento me siento muy orgulloso de formar parte de la universidad de nuestra alma madre porque todos los que pasamos por la universidad lo somos todo para siempre entonces yo creo que es una condición que asumimos y bueno creo que estoy convencido que usted ha asumido también su papel frente a este reto histórico hay futuro evidentemente verdad hay futuro las personas no somos imprescindibles más con una institución que siempre tan generosa ha dado oportunidades a mí en este momento de estar participando en la conducción de la misma pero pues en nuestra institución no hay personas imprescindibles es más bien la conducción colectiva y el trabajo en términos de gran coordinación lo que puede permitir el reposicionamiento progresivo de nuestra casa de estudios le agradezco mucho señor rector algo que quisiera usted pues a usted por la oportunidad de poder platicar y que pues estas este y que estos pequeños aportes que se puedan dar en mi caso puedan servir para ir escribiendo la historia no solamente de nuestra institución sino la historia de Oaxaca de México y del mundo porque este rincón del sureste mexicano ha marcado también rutas y que han existido en nuestra historia líderes con una visión global Juárez para empezar muy bien amigas amigos muchas gracias señor rector muchísimas gracias por su presencia nos vemos pronto nos vemos mañana en estos diálogos para la historia sin censura